Una última oportunidad para que sirvas a la patria. Carta de Gerardo Fernández Noroña a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al pueblo de México, presentes. Todas las reformas que has presentado y que llamas estructurales son modificaciones legales totalmente contrarias al interés nacional. Pero de todas ellas, sin duda, destaca la reforma energética. Esa es la más lesiva y la más grave en contra de los intereses de la patria. La reforma energética pretende regresarle a las transnacionales petroleras el control de nuestros yacimientos petroleros y desmantelar la empresa nacional más importante que México ha construido durante décadas. Petróleos mexicanos. Has argumentado que al abrirse Pemex a la inversión privada, eufemismo para ocultar las transnacionales petroleras, se darán una serie de beneficios de muy diverso tipo, que van desde aumentar la producción del petróleo crudo hasta generar empleo y bajar los costos de la gasolina. Todo ello es falso, es en realidad una decisión contraria a los intereses nacionales y has llegado al colmo de presentarte como el Lázaro Cárdenas del siglo XXI. En realidad mientes en todas las líneas y esto habría que dejarlo claro. Pemex es la empresa número 36 del mundo, la decimotercera de América, la segunda de América Latina, solo después de petróleos de Venezuela y es sin duda la primerísima de México. Pemex es el quinto productor de petróleo crudo del mundo, extractor ya que es materia prima, un recurso no renovable. Es el tercer exportador de petróleo crudo más importante a Estados Unidos, debajo de Canadá y Arabia Saudita. Pemex además tiene el costo de producción, extracción de petróleo más bajo de todas las petroleras del mundo y el segundo más bajo en exploración, solo después de la Shell. Es falso también que esté decayendo la producción. Pemex extrae de manera estable 2.5 millones de barriles de petróleo crudo al día. La renta petrolera o ganancia anda por el orden de 90 dólares por barril. Así las cosas, Pemex produce 225 millones de dólares al día, 82 mil millones de dólares al año. Esto se traduce al tipo de cambio de 13 por dólar en un billón, un millón de millones, 76 mil millones de pesos. ¿De dónde sacas que Pemex no produce si el año pasado le dio al país un billón 67 mil millones de pesos? En los últimos 12 años, Pemex le dio a la nación 687 mil millones de dólares. ¿Lo has leído bien? 687 mil millones de dólares. Planteas que se debe aumentar la extracción de petróleo crudo de 2.5 millones a 3 o 3.5 millones. Estamos exportando diario a Estados Unidos un millón de barriles de petróleo, ya que nuestro país requiere para su funcionamiento millón y medio. Dirás que al aumentar la exportación del petróleo crudo, aumentará nuestros ingresos. No necesariamente puede suceder que al aumentar la producción, se genere una baja en los precios del petróleo crudo en el mundo. Por otra parte, han manejado la mentira de que Estados Unidos se convertirá en exportador de petróleo crudo. Nada más falso. Nuestro vecino país consume 20 millones de barriles del petróleo crudo al día y solo produce 8. Importa 12 millones de una producción mundial de 84 millones de barriles al día. Tiene reservas para 5 años. No tiene manera de volverse a convertir en exportador de petróleo crudo en su existencia. Nosotros debemos de dejar de exportar petróleo crudo a los Estados Unidos, ya que estamos importando gasolina y exportando petróleo crudo. De hecho, importamos la mitad de la gasolina que consumimos. ¿Por qué no refinamos nosotros nuestro petróleo? ¿Dirás que no tenemos la tecnología o que no tenemos los recursos? Mientes en ambos casos. México refinó su petróleo desde hace 75 años en que se expropió en 1938 a las transnacionales petroleras. Contamos además con la tecnología, pero cuando esta no se tiene, se compra. Una refinería puede costar 500 millones de dólares y la tecnología para el funcionamiento de esta, el 1% esa cantidad. Simplemente de los 687 mil millones de dólares que Pemex dio al país en los últimos 12 años, pudieron haberse tomado solo 2 mil millones para construir cuatro refinerías y no estaríamos importando gasolina. No se ha construido una refinería en los últimos 30 años. De hecho, de la refinería que se iba a realizar en Hidalgo en el sexenio pasado, no se terminó ni la barda. Habiéndose construido las refinerías, ya no estaríamos importando gasolina. Esta no seguiría subiendo mes con mes y encima de ello, estaríamos exportando nuestro petróleo refinado en vez de petróleo crudo. Te pondré un ejemplo del beneficio para el país si en vez de vender el millón de barriles de petróleo crudo a Estados Unidos diariamente, se vendiera refinado. Dicen ustedes que refinar no es negocio. Mienten. Tan es negocio que las ganancias se multiplicarían por 16. Te lo explico. Un barril de petróleo refinado nos daría 1,440 dólares en vez de 90. Ello implicaría 1,440 millones de dólares al día de ganancias y 16 billones de pesos al año. 16 millones de millones de pesos para el país de ganancias, casi cuatro veces el presupuesto planteado para el año 2013. Y si en vez de refinar el petróleo se convirtiera en petroquímicos, las ganancias se multiplicarían por 60. Es decir, que un barril de petróleo nos daría 5,400 dólares. Ganaríamos al día 5,400 millones de dólares y al año 60 billones de pesos. Esto implicaría 15 veces el presupuesto planteado para el año 2013. Esas serían las ganancias que dejaría el millón de barriles de petróleo crudo que diarios exportan a los Estados Unidos si se procesaran de manera previa industrialmente. Pero para que quede aún más claro, los 16 billones de pesos repartidos de manera igual entre los 110 millones de mexicanos daría a cada mexicano un ingreso de 145 mil anuales y los 60 billones de pesos repartidos de manera equitativa entre los 110 millones de mexicanos daría un ingreso de 545 mil al año a cada uno de ellos. Dicho de otra manera, con ese proceso de industrialización, con ese negocio que quieres regalar a las transnacionales petroleras no existiría un solo mexicano pobre en nuestro país. Con la riqueza petrolera que Pemex genera y con la que puede generar seríamos sin duda uno de los cinco principales países en fuerza económica del mundo y dirás que son especulaciones, aunque sabes muy bien que no lo son. Lo que estoy planteando ya se realizó en el país. De 1938 a 1982, México creció el 6.5% con un Pemex integrado en una sola empresa con una poderosa petroquímica de Pemex que dio sustento a una de las empresas petroquímicas privadas más importantes del mundo, la petroquímica mexicana. Todo esto desapareció al descuartizar a Pemex, Carlos Salinas y privatizar la petroquímica de esta importante paraestatal y te puedo contar un poco de historia también. Las transnacionales petroleras ya estuvieron en México de finales del siglo XIX hasta 1938. Está muy documentado el voraz comportamiento, los atropellos, los despojos, la brutal explotación de nuestro pueblo y el saqueo que se hizo de la riqueza petrolera mexicana. Baste señalar que en los años 20 del siglo XX fuimos el segundo productor de petróleo crudo del mundo y esto no le trajo mayor beneficio a la nación. Porfirio Díaz dio concesiones a las empresas petroleras extranjeras sin que aportaran un solo centavo al país. No pagaban por importaciones, no pagaban por exportaciones, no pagaban por producción, prácticamente no pagaban por nada. Por lo menos tomó una precaución que tú ni siquiera has tomado, que consistía en que las empresas eran consideradas nacionales y no podían acudir a pedir protección de sus estados nacionales. Al ser derrocado Porfirio Díaz y llegar el gobierno del presidente Madero, este pretendió en 1912 fijar un impuesto de dos centavos por tonelada de petróleo exportada. Las transnacionales petroleras dijeron que era confiscatorio, se negaron a pagarlo y de hecho no lo hicieron. A los seis meses el presidente Madero fue depuesto por un golpe militar y asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. ¿Sacas conclusiones claras de lo que implica traer a las transnacionales petroleras nuevamente al país? Si reavivo la revolución, el usurpador Huerta fue depuesto. Continuó la guerra civil y al final los constitucionalistas vencieron. El constituyente del XVII generó una reforma a la Constitución de 1857. Esa reforma tiene cuatro pilares fundamentales. El artículo 27 constitucional es el fundamental y es el que tú pretendes modificar sin tener autoridad, legitimidad ni fundamento legal para echar por tierra el eje articulador de la Constitución de 1917. Los otros tres artículos fundamentales que también ustedes han demolido son el tercero, el 123 y el 130. En cuanto al artículo 27 constitucional, recuperó para la nación el dominio del subsuelo y su riqueza. El agua, los minerales, el petróleo destacadamente. Tú pretendes acabar con este fundamento. No has generado una contrarrevolución. No has ganado una batalla que haya costado millones de vidas para que quieras romper el pacto federal, que es la Constitución política y en particular este artículo citado. Y pretendes además pasar por encima del artículo 28 que establece las áreas estratégicas bajo control del Estado mexicano. De esta manera piensas entregar una de las riquezas naturales más importantes que tiene el país, el petróleo. El artículo 27 es tan importante que las transnacionales petroleras en su momento lo declararon espurio. Nunca lo reconocieron y costó 21 años de poder lograr su vigencia. Fue hasta la expropiación de 1938 que en realidad se recuperó el petróleo y el subsuelo en beneficio de la nación. El presidente Carranza, que encabezó el primer gobierno estable surgido de la revolución, nunca pudo lograr la legislación secundaria ni meter en cintura en las transnacionales petroleras. De hecho, generaron grupos armados encabezados por Peláez en las zonas petroleras para que el gobierno surgido de la revolución y legítimamente constituido no pudiera cobrar los impuestos correspondientes. Si esto pudieron hacer con el presidente Obregón, que era un hombre firme, el general más brillante de la revolución mexicana, un hombre bragado, que no podrán hacer con presidentes como los actuales, que no tienen ningún punto de firmeza, ningún punto de energía, ningún compromiso con la independencia y la soberanía nacional. Fue hasta 1938, con la expropiación petrolera, que entró en vigencia plena el artículo 27 constitucional. Te recuerdo, quizá no lo sabes, que el conflicto surgió porque las transnacionales petroleras se negaron a otorgar un aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos, que habían constituido un sindicato único. Plantearon un contrato colectivo de trabajo que costaba 26 millones de pesos. Las petroleras se escandalizaron, argumentando que les era imposible cumplir esa demanda, que se quebrarían. Los trabajadores se fueron a huelga, el gobierno intervino para buscar un arreglo. Los trabajadores aceptaron levantar la huelga y argumentar un conflicto económico. No te haré la historia larga, no eres muy de lectura. Se realizó un dictamen en un mes y tres grandes hombres, Efraín Buenrostro, Jesús Silva Herzog y Mariano Moctezuma, emitieron un análisis de 2.600 cuartillas, 100 hojas del dictamen puntual y 40 conclusiones específicas. ¿Te interesarán algunas de las conclusiones? Las transnacionales petroleras habían promovido intervenciones militares en contra de gobiernos de México, habían promovido internamente grupos armados en contra de gobiernos legítimamente constituidos, habían evadido el pago de impuestos, habían despojado comunidades indias y a pobladores pobres de sus predios para explotar yacimientos petroleros sin pago alguno. Habían creado y utilizado guardias blancas, impuesto su ley, eufemismo, para definir las arbitrariedades cotidianas en las zonas petroleras. Y para tu conocimiento, la gasolina valía 134.43% más cara en México que en el exterior. Los lubricantes valían 350.77% más caros en México que en el exterior. En general, todos los productos derivados de la refinación de petróleo eran más caros en México que en el exterior. Además, el trabajo acrédito, que era perfectamente posible el pago del contrato colectivo de 26 millones de pesos. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ratificó esta determinación. Las transnacionales petroleras, además de rechazar el fallo, promovieron la fuga de capitales y buscaron el quiebre económico del gobierno al general Lázaro Cárdenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el fallo de la Junta Federal. Las transnacionales petroleras desacataron también este. Entonces, el presidente Cárdenas, que tú perversamente dices emular, las expropió. Con eso, puso al petróleo y toda su riqueza al servicio de nuestro pueblo. Tú quieres hacer justo lo contrario. Si en verdad quieres retomar el pensamiento del general Lázaro Cárdenas, lo único que tienes que hacer es oír, ni siquiera leer, en YouTube, el discurso de expropiación de las transnacionales petroleras. Ahí se concentran todos los agravios de esas empresas en contra de nuestro país. Las transnacionales petroleras no se quedaron de brazos cruzados, bloquearon económicamente al país, no permitían la entrada ni de un tornillo, ni de refacciones, y ni de maquinaria, ni el equipo para el funcionamiento de petróleos mexicanos. Se tuvo que integrar una sola empresa de las decenas de empresas petroleras. No se contaba con altos mandos, no se contaba con capital, no conformes con ello, promovieron embargos de las exportaciones de petróleo crudo que realizábamos. Alegaban que era su petróleo y que se los habíamos robado. A pesar de todas esas dificultades, los petroleros y petroleras mexicanas realizaron una hazaña y consolidaron a Pemex. La convirtieron en una de las empresas más poderosas del mundo. Y ahora tú vienes a decirnos que no podemos salir adelante sin las transnacionales petroleras después de 75 años de que hemos podido y que esas empresas rapaces y voraces son las que van a salvar al país. ¿Me recuerdas a los conservadores del siglo XIX que decían que no podíamos ni gobernarnos y que fueron a traer un príncipe extranjero para que gobernara el país? Dirás que hablo de historia y que hoy las cosas han cambiado, que todo es diferente, falso. Te pondré un ejemplo reciente. En Kazajastán se encontró un pozo petrolero que puede generar dos millones de barriles de petróleo crudo al día. Kazajastán es un país sin una empresa como Pemex, sin tecnología, sin dinero y se asoció con las transnacionales petroleras. De cada 100 barriles de petróleo extraídos le correspondería 98 a las transnacionales petroleras y sólo dos a Kazajastán. Un verdadero atraco. Lo peor es que las transnacionales petroleras ni eso cumplieron. Y hoy, en los tribunales internacionales, éstas exigen a Kazajastán les pague una millonaria indemnización cuando no hicieron una sola obra para que el pozo produjera los dos millones de barriles de petróleo al día. Lo que pretendes hacer con la reforma energética es un acto de traición a la patria. Lo que pretendes es entregar nuestra riqueza al extranjero y cancelar la posibilidad de un desarrollo económico próspero para nuestra nación. Como decía el nigromante pobre pueblo pobre no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. Podría seguir argumentando sobre las falacias y falsedades en que sustentas tu reforma energética pero no creo que valga la pena extenderse. Lo que es necesario que sepas es que aún tienes una última oportunidad de retirar este atraco a la nación. Esta conjura contra los intereses de nuestra patria tienes bien o mal a vida la máxima responsabilidad política del país y en vez de ponerla al servicio del pueblo lo traicionas de manera miserable. Así las cosas te quiero plantear te quiero exigir que retires tu reforma energética que evites que el país se incendie que no cargues con la responsabilidad de la rebelión popular que se generará obligadamente para detener un acto de vil traición a los intereses nacionales. No soy ingenuo no espero nada y sin embargo me creo en la obligación de hacerte este emplazamiento pues tú y sólo tú cargarás con la responsabilidad de lo que se derive después de esta encrucijada en que has puesto a la nación. Combatiremos con todo tu traición a la patria actuaremos con toda energía para evitar que entregues a nuestras nacionales petroleras una de nuestras riquezas naturales más importantes el petróleo. Ustedes han entregado todo puertos aeropuertos carreteras playas banca empresas públicas agua oro plata ferrocarriles todo han entregado todo y no y no basta no les es suficiente no puedes alegar inocencia pues eres parte de la continuidad de políticas neoliberales de los últimos 30 años y que en especial con Carlos Salinas han rematado los bienes nacionales por mi parte seguiré impulsando la desobediencia civil absoluta parar todo para que todo se mueva sé que tu gobierno no resistiría que la gente pare todo 5 10 15 días si mucho que no vayan a trabajar que no vayan a la escuela que no compren nada que no vean televisión tu gobierno caería la gente espero se dé cuenta del enorme poder que tiene y que no ejerce pero no seré yo quien decida las formas de lucha será el pueblo será la gente la que decida el camino y yo seguiré el que la gente trace no hay nada oculto las intenciones están claras cada quien definirá el lugar que ocupe en esta batalla todo indica que tú estarás del lado de las transnacionales petroleras y de un puñado de poderosos económicamente nosotros del lado del pueblo buscando su libertad buscando su emancipación y trabajando para imponer condiciones de paz libertad y justicia social en nuestra nación nuestro pueblo se lo merece no merece una mayor explotación una mayor pobreza una mayor hambre una mayor desesperanza lo que tú promueves es criminal es atroz es inaceptable lo debemos combatir con toda la firmeza y con toda energía debemos lograr tu remoción si te empeñas en entregar la riqueza petrolera y cancelar la independencia y la soberanía de nuestra patria tú tienes una última oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas y de corregir tu conducta antes de pasar a la historia como un traidor a la patria posdata pensabas que la unidad de la izquierda no se daría también ahí te has equivocado hoy cuauhtémoc cárdenas solórzano y andrés manuel lópez obrador han dado un paso importante en esa unidad necesaria para defender pemex y el petróleo la unidad irá más allá en esta lucha caben priistas del nacionalismo revolucionario panistas patriotas perredistas petistas integrantes de movimiento ciudadano de morena hombres y mujeres sin partido que quieran rescatar la patria aquí cabremos todos sin exclusión firma Gerardo Fernández Noroña Ciudad de México 19 de septiembre de 2013 yo si recuerdo 70 años de amargura yo si recuerdo tu partido y a su casi dictadura jamás olvido la represión a nombre de la paz tampoco aquel octubre ni el asesino de Azortaz yo si recuerdo la guerra sucia que sigue vigente desapareciendo a todo el que pensara diferente me acuerdo de Salinas y la devaluación yo si recuerdo su sexenio por imposición ¡Gracias!